Ya estamos en vivo así que un saludo a todas las personas que nos ven y que van a ver esto y unas felices fiestas también porque estoy seguro que bueno ya pasó navidad y van a pasar año nuevo pero el día de hoy obviamente estamos en un episodio especial como todos los años estamos haciendo este recuento de todas las películas que hemos visto en el año y que nos parecen las mejores y algunas también las peores y nos sentimos muy contentos porque estamos con una invitada muy especial primero que nada voy presentando estamos con Jorge aquí y también con Joiner que son ya parte del podcast pero también con Margie que siempre está acompañándonos en estos episodios especiales pero también el día de hoy tenemos a una invitada muy especial desde Ciudad de México que nos acompaña Laila Al-Assam ella es una muy reconocida crítica de cine que tiene varios posgrados en esa materia y además tuve el gusto de compartir con ella en algún momento ser jurado en el festival de Mar del Plata de una de las categorías así que Laila muy bienvenida seas a esta edición de las mejores películas del 2002 del 2022 de Odisea Film y Plan muchas gracias por estar acá gracias Rafael gracias por la invitación yo dije 2002 no me preparé bueno estoy un poquito ronco pero vamos a hacer lo mejor posible vamos a tratar pero por qué no empezamos justamente bueno siempre es como diferente nuestros métodos algunos hacen todos algunos simplemente toman películas para mencionar de pronto Margie sólo tiene películas para mencionar no le gusta mucho calificar en orden pero por qué no nos introduces quizás con una de las películas que a ti más se llamó la atención este año Laila es que como hablaste de que Margie no le gustaba calificar o tener cierta gradación y graduación de las películas bueno estoy completamente de acuerdo todos sabemos que es uno de los ejercicios más difíciles y a veces completamente inconturnables cuando uno es por ejemplo curado en ciertos festivales película que me haya llamado la atención para poder iniciar esta conversación no sé vamos a tratar de hacerlo un poquitito más polémico vamos a sí no sé vamos a centrarnos en la moda y el fenómeno del momento y vamos a sacar una película al azar se me acaba de ocurrir Pinocho de Guillermo del Toro bueno ok yo sé que tú eres medio fan de Guillermo del Toro y por eso tal vez escribiste o no quien sabe quien sabe que escribas de algo no significa exactamente que eres fan pero pensé que porque habías escogido esa vez su peli Nightmare Alley que por cierto a mí me pareció estoy en mi lista del año pasado que de hecho en enero de este año o sea ya contaría para este año porque bueno la regla de este podcast la regla no es la regla de Rafa no el podcast la regla de Rafael nosotros estamos en contra es la regla de Rafa bueno si la peli dice 2021 es de 2021 no importa si se estrenó dos años después acá o lo que sea Rafa se va a IMDB y ahí exacto es como ya pues tenemos que tenemos que tener reglas casi casi que como Guillermo el Pinocho de Guillermo del Toro se empezó a escribir hace 15 años ya no cuenta pero si quieres hablarnos un poquito de Pinocho la verdad a mí todo el arte de la peli me gusta mucho es una de las pelis que está en mi lista pero es más por todo el trabajo que implica pero quizás la adaptación en sí no me sorprende más allá no siento que es una película en la que digo wow que inventiva y originalidad porque ya al final la fórmula sigue siendo la misma no sé así fue para mí no sé quiero escuchar uno de los está en la lista de alguno de los otros chicos Margie, Jorge, Joyner o sea a mí a mí no me gusta Guillermo del Toro mucho no me gusta mucho el cine de Guillermo del Toro pero pero Pinocho en cambio Pinocho la historia de Pinocho me encanta me fastidia cuando hacen una peli y feísimo Pinocho de hecho pero Pinocho y Guillermo del Toro es bacán porque es como otra cosa o sea es bacán ver una nueva adaptación que te cuenten nuevas cosas que no si bien no son del libro pero se están tomando sus libertades creativas muchas pero funciona o sea al final es una adaptación y funciona bastante a mí me gusta esto del tema de la guerra bastante porque es como más humana un Pinocho más humano a pesar de que es animada es mucho más humano que cualquier live action de Pinocho que existe totalmente y las cuestiones técnicas que mencionaba Rafa también o sea eso hace que esa peli aparte de lo técnico y la parte creativa o sea el guión es buenísimo a mí me gusta bastante Pinocho por eso más que otras pelis del Toro de hecho para mí en cambio este yo justamente me vi Pinocho solo la de Guillermo del Toro porque estaba la otra la de Tom Hanks que no entiendo por qué la hicieron es como no hay necesidad es exactamente lo mismo que la que la clásica y nada y nada pero bueno ahí está en el el American Sweetheart de Tom Hanks queriendo hacer esa adaptación no ni siquiera la intenté ver es como el Rey León o sea no 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 había para mí necesidad pero la de Guillermo del Toro realmente me me sorprendió me asombró toma algunas cosas bastante interesantes más oscuras eh una historia que no no es la que conocemos de manera clásica se atreve a otras cosas el diseño de producción toda la cuestión con maquetas el stop motion es realmente pero al detalle creo que he visto como detrás de cámaras en donde Guillermo del Toro tenía maquetas de tamaño real y otras de tamaño miniatura o sea es todo un trabajo tan bien pensado y tan bien logrado y toma decisiones dentro de la historia no las voy a contar por spoiler pero este decisiones dentro de la historia que realmente conmueven y emocionan agregándole algo nuevo a la historia que ya conocíamos que para mí la la clásica animada era súper emotiva eh obviamente hay un montón de versiones de Pinocchio a lo largo de la historia del cine incluso hace poco estuvo la de Benigni Roberto Benigni creo que es eh que creo que le faltó un clímax la historia fue muy lineal pero también ofreció otras cosas ofreció otro trabajo con los prostéticos con el maquillaje creo que estuvo nominada al Oscar por esa por esa ajá pero la de Guillermo del Toro Pinocchio realmente me asombró para bien eh si tuvo giros interesantes también está dentro de mi lista de películas que me gustaron mucho y creo que la va a pelear en animación eh en la categoría de los premios Oscar que están a venir sí Magui de casualidad y la sigo posponiendo y posponiendo entonces me pasó un poco de eso con esta peli y todavía no la he visto aunque he escuchado muy buenas críticas y vi entrevistas de él y me tomó muchísimo la atención entonces dije sí la voy a ver pensé que era por la cuenta de Netflix ya te iba a dar la mía no no tranquilo puedes dejarlo en los comentarios sí aún se puede hacer eso aún se puede hacer eso sí todavía por supuesto ok a ver voy a retomar dos puntos interesantes primero el de Rafa que dijo que era un poco más de lo mismo quiero yo suponer que con relación al stop motion no ahora yo quiero decir no porque o sea cuando si una vez que ya pasa lo de el entrenamiento militar ya sé ya sé lo que va a pasar entonces ese es mi problema entonces ya la última media hora para mí es como me tiro para atrás y ya eso lo pasa es que no, pues o sea no lo pueden no lo pueden simplificar o no sé no pueden hacer otra cosa voy a hablar voy a hablar de una adaptación que de pronto algunos ya adivinan cuál es que también está en Netflix y que cambia mucho las cosas y me pareció súper interesante el título en este nuevo en esta nueva versión no porque en realidad yo pensaba en el stop motion y creo que es una de las películas que que lo necesitaba es decir tenemos muñecos de madera y la única forma de darles vida era stop motion es decir tenemos muñecos de madera que en realidad toman vida gracias al cine entonces ya tenemos ahí una primera abismación en sí de pinocho como tal y prácticamente Guillermo del Toro como un un Yepeto a escala que le estaban tocando vidas de madera por lo que está sucediendo en realidad a través del cine creo que obviamente ese es el punto fuerte del stop motion es decir era absolutamente necesario y posible el único recurso actual cinematográfico que está justificado en forma ahora con respecto a la historia en realidad no yo no creí que era un poco más de lo mismo de hecho hay dos puntos que me sorprendieron y personalmente uno de ellos no me encanta ninguno de los dos en realidad el primero es no sé si recuerden esta famosa escena de disney que por si la versión de disney no era encantadora tampoco para niños la transformación a burro recuerdan creo que eso es una parte de la transformación y de la meta este metamorfosis en español de pinocho es decir en su camino a convertirse en un niño de verdad está esta metamorfosis intermedia que se convierte en burro creo que eso no la tenemos aquí y entonces él nos nos cortó guillermo del toro un paso dentro de la transformación de la cómo se llaman las este cuando se convierte una mariposa y este este proceso metamorfosis ajá pero te olvidé cómo se le llama a la mariposa en una en un estado anterior en una cristalidad más o menos así es decir nos cortaron esa etapa no entonces finalmente teníamos antes una graduación en la transformación y tenía cierto sentido también es decir antes de ser humano fue animal entonces nos cortaron un poquito esa transformación a mi parecer a mi gusto otra cosa que a mi gusto este sí es completamente subjetivo es que la figura de pepillo grillo era la figura de la razón y de la conciencia y el conocimiento en este termo del toro fue completamente lo opuesto porque fue la figura de la emoción de la sensación del sentimentalismo etcétera y literalmente porque sabemos que la tiene en el corazón no obviamente una analogía muy bonita etcétera pero a mi gusto pero esta figura la lógica se perdió completamente también es decir se perdió la la obediencia como como eje ético y se cambió completamente como eje sentimental que es una cosa completamente interesante pero a mi estos dos puntos si me sorprendieron en la historia que no me esperaba obviamente la historia del fascismo italiano en 1930 fue maravilloso etcétera pero por ejemplo ya entrando a ciertos puntos y ahondando el pinocho en sí y en la figura de la conciencia y demás en la transformación como tal porque eso es lo que se trata pinocho siento que me faltaron esos dos puntos pero obviamente no deja de hacer eso lo que me impulsa a seguir estudiándola no sé si estoy diciendo cualquier cosa no para nada de hecho creo que no para mí una de las cosas más hermosas de la peli es la animación o sea eso es lo que le rescato a la peli por eso está en mi lista porque me parece delicadita super minuciosa y eso es lo que la hace bonita a la peli estéticamente y creo que los puntos que todas te dan más carices de estudio incluso pero sí justamente por lo que dije fue que me decepcionó un poquito y por eso y por eso tiene mención nada más Disney por eso se mencionó mención honorita Jorge tú que bueno Jorge hace unas listas aquí como de 30 pelis y bueno yo lo sigo también un poco pero a ver introdúcenos las 5 primeras que tengas o sea las 5 más abajo porque él va en orden ascendente y es mejor de pronto para ir sabiendo cuál es su mejor peli o su peli pago en general número 50 por favor no o sea a ver una de las 5 puede ser no empiezas decision to leave cuál decision to leave ok yo no alcancé a ver decision to leave yo tampoco sabía que ella estaba soy culpable no sé cómo es cuál Laila en mi lista de películas a saber está en primer puesto no ha salido uno también tiene que someterse a las condiciones del país a las condiciones de distribución donde reside y desgraciadamente en el país donde resido no ha salido va a salir hasta febrero entonces en el 2023 yo la voy a integrar dentro de las películas o sea ya él la he buscado así y invítenme a funciones de prensa de preestreno y aún no se todavía no ha llegado todavía no ha llegado pero Jorge ¿qué nos puedes decir de decision to leave? que por ejemplo Park Chan Good tuvo una mención en el festival de Cannes a mejor director por favor sin spoilers por favor sin spoilers esa es otra de las reglas si hubiera salido en los cines ¿qué vas a hacer spoiler? no, no, pero jajaja yo spoilearía ¿eh? no no por mi no te dejan no ah bueno es un thriller es un thriller es como mata toda la peli Carly Johansson es mamá el título de la película es no, o sea la peli es hermosa porque lo siento como chance lo siento como un tributo a las pelis Noir de los 40 o 50 si y la parte que tiene una de romance que va acompañado a este thriller es hermosísimo o sea como conjugan estos esta dramaturgia ¿no? es buenísima es buenísima por ese punto aparte que Park Chan Good es como el para mí es como un genio de los flashbacks porque no es como un no es como algo que lo caracteriza no es como que oh esta Park Chan Good el man de los flashbacks sino es como lo presenta como juega Park Chan Good con los flashbacks a través de los de los primeros planos detalles el sonido que es sumamente importante para este tipo de 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 método este es buenísimo eso hace que estos flashbacks sean como ni siquiera se sientan como flashbacks ¿no? tú te te fuiste pero tú estás acostumbrado a un flashback es como que un retroceso y le ponemos otro color a la imagen y bla 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 nada que ver aquí es otra cosa Park Chan Good o sea no no es nada nuevo si has visto Park Chan Good eso sí no es nada nuevo o sea yo me vi la película no por la peli sino me la vi porque chuta es Park Chan Good no ha hecho una película desde cuándo? Rafa en 2016 entonces yo digo bueno vamos a ver veamos la peli entonces chuta increíbles o sea no sé si sigue el una línea dentro de sus últimas dos pelis porque estábamos como acostumbrados a ver una trilogía cada tres pelis de él ya no sé si sigue esa línea más bien ya creo que funcionan como pelis independientes no lo sé capaz y viene un artículo y dice va la trilogía de no sé el misterio clásico no sé y y me jodo pero nada que ver o sea la peli es buena porque es una obra maestra del film noir y el romance por cómo está contado a través de estas cosas a través de los flashbacks a través del misterio que que por si bien tú ya sabes qué pasa como en mitad de la peli no te deja la mirada no no se te sale porque estás pendiente porque siguen habiendo cosas que le siguen sorprendiendo a lo que va pasando en la peli es como como glasonium vieron glasonium yo la vi a glasonium a ver margie por favor defienda o destruya a qué cosa glasonium sí por favor a ver para mí están entre los principales de mi top me encantó me encantó vi muchas críticas a ver mucha gente decía como que no esto es que aburrida pero no sé porque a mí me gustó muchísimo el guión al menos me encantó siento que yo no yo sentía que era como que medio me daban pistas sabía que esas típicas películas que te engañan quién es el asesino o el malo el hudón y eso me pareció como que bueno sé que me están engañando y yo he tratado como que de unir mis piezas sin dejarme llevar por todo lo que me daban y yo así me sorprendí para nada espero ese final entonces me gustó bastante el final en algún punto me sentí bastante indignada y es interesante ese sentimiento de que es como que en serio no puedo creer que esté pasando esto porque estaba cerca del final de la peli y me sentí tan indignada con el final y era como que no se puede acabar así deben hacer algo entonces eso también me gustó me gustó que jugaran hasta el final conmigo y y bueno a mí me enganchó desde la cajita misteriosa hay una caja misteriosa con un montón de rompecabezas y cosas así y desde ahí ya dije como que esto es interesante es un algo de ir armando y construyendo y siento que así va el guión igual tiene un increíble cast sí entonces eso eso me gustó bastante para mí está entre las mejores que está entre mis pendientes también ah bueno voy a hacer una el asesino es no, no ya tenemos voy a hacer una súper rápida introducción a algunas pelis que están en mi lista pero más abajo como súper rápido a ver a mí yo soy un gran fanático de Scream y verlo de nuevo esta vez en el cine creo que lo hicieron muy bien Betty Nelly Olpin y Gillette directores de Ready or Not antes así que Scream número 5 está en mi lista de este año me pareció una súper interesante adaptación Bodies, Bodies, Bodies de Halina Rain me mató de risa es una de mis pelis favoritas del año y la verdad tengo tengo anécdota con esa peli no dale dale vamos ya para allá recomiendo mucho que puedan ver Emergency es una película que está en Amazon y es una película que habla de temas muy serios de una forma si se quiere cómica pero al final en el final terminan con un puñetazo y es de estas películas que me permiten entender cosas que antes no llegaba a comprender entonces para mí es muy importante espero poder pasarla acá en algún momento en la universidad Emergency es una película que siento que es de las más importantes del año y que deberían verse mucho más Wender and Wild el regreso de Henry Selig a la animación que también está en Netflix creo que vale mucho la pena si bien hay cosas que se sienten como desorganizadas y eso creo que el diseño de personajes y este mundo que ha creado es increíble en el sentido de que es es grotesco es asqueroso y aún así se vende como una peli para niños y me parece interesantísimo que en estos tiempos aún se pueden hacer ese tipo de pelis así que para los fanáticos de Henry Selig la recomiendo muchísimo está Apollo 10 y medio que es la película de Richard Linklater una película animada que a mí personalmente me encantó todo ese viaje que hace sobre la época de su adolescencia en los años sesentas me pareció una reconstrucción increíble con pequeños detallitos hasta de las canciones las series es tan minuciosa y tan cuidadosamente armada que creo yo que incluso se le dice ver a personas que crecieron en ese tiempo y creo que les gustó mucho porque les recordaba su infancia también bueno ya hablamos de Pinocho Trangle of Sadness creo que tiene un gran guión yo no soy muy fanático de Robin Williams la película que ganó la palmadora en el canes si quieren después hablamos más al detalle de eso pero creo que el guión está funcionando muy bien en esa peli lamentablemente acabo de saber que la actriz que hace de una de las protagonistas la modelo murió recientemente pero recomiendo muchísimo la peli sobre todo por su guión o quizás no la recomiendo tanto porque es para gustos específicos no lo sé Nope de Jordan Peele de nuevo no soy tan fanático así como con Robin Oslo no soy tan fanático de Jordan Peele pero esta me impresionó verla en la sala con ese sonido y con esa cinematografía gigante de Hoy te vamos hoy tema filmada en 65 milímetros casi nunca hay esa oportunidad de ver una peli en ese formato y en la sala de cine así que si la pudieron ver en cine espero que la hayan disfrutado mucho y me sorprendió me gustó que no me haya disgustado como sus otras pelis que no me haya dejado malos sabores así que por eso pero sobre todo quiero recomendar una película que se llama Soft and Quiet que es de Beth Araujo y es una película que recientemente acabo de ver y que me ha impresionado absolutamente primero que está construida como que si fuera una sola toma obviamente no es una sola toma está pegada de forma para que parezca esto pero es sobre un grupo de mujeres eh que están dialogando sobre cuestiones raciales eh todas son blancas y podría ser fácil como una crítica a este tipo de personas que sienten una supremacía racial y bla 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 pero la forma en como está escrita creo que es de una forma muy inteligente así como Emergency ambas son de guionistas eh mujeres creo que están haciendo un gran trabajo ambas son eh de ascendencia latina lo que me parece muy interesante también pero Soft and Quiet hace cosas brutales y la experiencia se siente como pfff de nuevo un puñetazo eh que merece verse así que así que perdón por el tiempo y la rápida pero si quieren hablamos de Triangle of Sadness o eh Margie ibas a decir algo sobre VICE 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 tu experiencia sobre VICE 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 sí mi terrible experiencia esa es mi peor película del año en cambio wow gracias gracias jajaja perfecto porque eh todo todo comenzó con una mala distrucción mantiene que me la acompañe si es verdad en Estados Unidos al menos la estaban promocionando como una peli de terror exacto y o un trailer y claro yo fui a verla fue muy curioso porque fui a verla eh al cine encima más pues todo día de películas baratos entonces fui a verla al cine aproveché y y empezó y dije bueno parece que es la típica de los chicos que están en una casa solos y desde que veo que se le queda el espejito prendido dije se van a quedar sin carro o sea bueno me dio las cosas fobias ¿no? eh pero de ahí se hace tan absurda se hace tan absurda es como que no tiene sentido eh y eso es lo que me decepcionó o sea si tú me vendías esa peli como una comedia me hubiera reído pero me la vendieron como un thriller y fue como que esto no tiene nada de thriller o sea porque fui con otra onda a verla y incluso salí del cine y toda la gente estaba toda la gente estaba quejándose en la sala de una mala película incluso al final el giro como de sorpresa que hay al final todos se quedaron así como que ok y y la gente solo empezó a salir así como que ok que acabo de ver y y estuvo tan mal promocionada que incluso yo estaba en la sala con una señora y un mayorcito de sus ochenta y algo de años o sea fueron las últimas de salir en la sala porque andaban hasta con bastón y y al rato de levantarse y salir decían como que es la peor cosa que he visto en mi vida wow entonces si fue una pésima experiencia y y todo todo fue debido a que me la vendían con otro género si me hubieran hecho que era una comedia me hubiera reído pero pero no que hasta pasó un poquito con NOPE que la promocionaron como una peli de terror que también exactamente exactamente ajá yo sé que yo en él detesta body, body, body ay sí este escuchar a Margie me me ha agradado mucho porque dije estoy loco ¿qué está pasando? o sea no no voy a repetir todo lo que dije de body, body, body eso lo pueden ver en el especial anterior de Halloween ahí hablamos entendido pero sí como voy a recordar un par de cositas cosas que dice Margie es completamente cierto la película se vende como otro género y no es parte de ese género pero además de eso decía la vez pasada que conversamos sobre la película que es extremada pero extremadamente pero exageradamente predecible o sea lo que sucedió o sea body, body, body este juego de chicos que se encierran en una casa y tienen un juego y empiezan los asesinatos porque se suponía que era así una especie de slasher, thriller y no sé qué los diálogos a mí me gustaron mucho porque son diálogos de la generación centennial y asumo que por eso a las señoras mayores de edad yo también eso no les ha de haber gustado porque los diálogos son geniales para la para enfrascar toda esa historia en una generación centennial lo hacen muy bien eso es lo que me gustó pero si ya me contaste a mí desde el inicio qué es lo que había pasado o al menos es que para mí es hiper predecible o sea en los primeros 10, 15 minutos de película ya sabía todo y el resto de película era como ya estaba de relleno entonces sí sí fue es para mí una de las peores películas también del año está en mi top 5 pero abajo otro detalle así como tú dices que te pasaba eso yo sentí que era que alguien copió a Mungo el juego y lo llevó a la pantalla así que era eso yo pensé lo mismo pero Rafa me aclaró que ese juego y ya nos aclaró por lo menos eso tranquilo he escuchado de eso pero se sentía así porque claro viene la película después del juego entonces se puede malinterpretar sí y aparte de eso lo único que yo rescato de haber ido a verla en sala es que la sala estaba llena de chicos jóvenes como dices tú generación Z y y fue divertido ver un poco cómo es una burla la generación Z y esta generación TikTok por así decirlo junto con estos chicos al lado porque ellos se estaban así como que están viendo que es un poquito la estupidez de la generación o cómo se comportan a veces entonces eso fue lo único rescatable creo yo que pasó en la sala pero genial verla en cine me imagino igual sí sí eso sí yo rescato la película a mí sí me gustó ah mira ajá a mí sí me gustó tú la viste Laila no me sorprendió escucharlos porque efectivamente sería una película que yo nunca iría a ver eh y no sólo por el marketing yo sí en general no me dejo llevar porque el marketing es para vender entonces son capaces de venderles cualquier cosa entonces pero si es una película que yo no vería eh efectuó el grupo de amigos el thriller que se quedan sin eso no no me llama entonces primero me sorprendió lo que dijo Rafa y dije híjole a lo mejor yo ya tengo que cambiar mis paradigmas de así o no eh pero después este escucha a Joyner y a Margie dije híjole la voy a ver la voy a ver eh o sea es algo que voy a hacer pero sí si soy sincera yo obviamente con todos los prejuicios que cargo atrás no la hubiera ido a ver y no me hubiera llamado la atención en efecto en efecto entonces es muy interesante pero pausa yo quiero hacer nada más dos menciones primero una a a Jorge que yo ya no puedo esperar a que por favor Decisions to Live se 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 estrene pero yo escuchando te escuchaba más esta esta nueva ola coreana que es romance un romance muy simple un romance un romance en tres palabras que ya todos sabemos que es entre comillas predecible pero que tiene una forma de alargarse y de explicarse de justificarse pero en realidad es esta nueva ola coreana también con Park Chan-wook no solo con él etcétera entonces sí me da muchísimo yo sé que es un poco más entre comillas como dice lo mismo del realizador pero es una ola entonces hay que abrazar la ola antes de que se termine como tal porque ya después es justo lo que hace una ola y es lo maravilloso de la ola coreana y haciendo también a otra mención a Rafael ya no el hijo en este también bastante complicado tampoco sé muy bien saber de esa película no la tengo en la lista porque la tengo en un igual creo que creo que sí podría llamarse terror en el sentido donde cambia los paradigmas del terror por ejemplo normalmente el terror puede estar direccionado es decir tú te esperas que el terror o llegue por atrás o llegue por alguno de los cuatro de las cuatro paredes del cine si la vemos como caja este terror viene de la es un terror vertical lo cual es bastante interesante es un terror que viene de arriba casi no se da es decir el espectador no está acostumbrado a esperarse ese terror por ciertos lados de la pantalla entonces creo que ahí está un poquitito más interesante obviamente lo del realizador que siempre trata que es este un western que no es western un thriller que no es thriller un terror que no es terror también entonces obviamente se rescata por ahí porque su marca de agua aunque no nos guste siempre también me gusta esta esta historia de que crían caballos para hollywood es una crítica directa de cositas por ahí que son súper rescatables e interesantes pero también la tengo en un limbo por ahí y no sé qué hacer con ella entonces te la coloco ahorita que sigamos en la conversación pero a las menciones que yo quería hacer de lo que había dicho Jorge por favor sé que tu lista es exceso así que hazlo muy bien si da tu top del fondo primero yo concuerdo bastante con lo que acaba de decir Laila es una película que yo amaba iba a ver en mi vida si no fuera porque Rafa me dijo tienes que verla que sí que sale este man y tú lo vienes sale la de Shiba Baby ya pues yo me he visto Shiba Baby si Rachel Sennett para mí Rachel Sennett entonces por el cast lo vi más por eso lo vi entonces yo no me vi todo este marketing falso que me hablaba Margie ni Joiner yo no supe de eso más bien yo ya vi el postre y es esa película parecía una película así de de jóvenes que no sé cómo se llama esa película Baby Sister parecía una de esas películas que dije no jamás lo voy a ver en mi vida pero nada me sorprendió también pensé bastante esto de lo del Among Us en live action una versión tétrica pero ya Rafa me aclaró por ese error por claramente que no te pregunté y luego pero luego estaba esta vaina de la sorpresa o sea la peli va con todo este ritmo de de falso thriller porque si en efecto yo también concuerdo que no es para nada una peli de terror pero la película sabe que es absurda o sea ellos saben que están haciendo algo absurdo para mí va por ahí y de hecho el final también que es súper absurdo y es como medio estúpido que se te burlen en tu cara por hacerte perder el tiempo viendo esto yo lo sentí así y eso es chévere totalmente y bacán hacerte ahí y con Glass Onion que no termine de hablar de eso era de que la peli se toma su tiempo o sea dura bastante y yo me vi Glass Onion después de haberme visto Nice Out Ajá y no se me quitó más la 1 Glass Onion no fue tan no fue tan bueno no me gustó tanto la verdad no me gustó porque era como que porque la 1 inicia de una con el crimen y luego te dicen vamos a presentarte a todos estos personajes y ahora vamos a descubrir quién es el culpable la 2 es como que te invito a la fiesta de mi crimen y vamos a descubrir luego qué va a pasar y sentí incluso que era ya una parodia de la propia 1 haciendo un juego de comedia que no se realizó totalmente en la 1 era como que vieron la 1 y vamos a decir oye vamos a ver qué chiste podemos hacer y le podemos agregar en la parte 2 y nada yo lo sentí más como una parodia de la 1 por ejemplo la imagen del detective ya la cagaron me gustaba más como estaba en la 1 te lo presentaron increíble en cambio en la 2 estaba así como que en el baño solo porque sale Hugh Grant por eso estaba acá yo le añado a lo de Jorge estoy de acuerdo porque sabes que yo yo sentí en cambio que como que se habían más o menos lo que dice Jorge como tratar de hacer una parodia de Knives Out a mí me dio la sensación de que se volvieron más caricaturescos los personajes en esta en esta Glass Onion en la primera estaba bien estaba bacán tiene toda esta atmósfera de club y de esos tipos de juegos de averiguemos qué es lo que pasó Knives Out resulta un poquito predecible pero al menos te aguantas como unos 45 minutos funciona es muy graciosa a mí me gustó este Knives Out Glass Onion sentí por otra parte irónicamente que es mucho más difícil saber antes de los 45 minutos creo que llegaba como a la hora y todavía no sabía pero es porque usa este que es válido estos esta no sé como esta estrategia de meterte demasiado a las pistas para llevar al espectador por varios lados entonces aquí siento que abusó de eso es completamente válido pero el llamado Red Herring es la pista falsa sí pero cuando abusas de eso se torna como demasiado cansón en cierto punto a pesar de que obviamente por irte por muchos lados tardas mucho más en saber que es el objetivo al final pero sí no me acuerdo sí no tuvo para mí tampoco el mismo impacto ni siquiera las muertes se sentían tan impactantes como la 1 que por más que es una comedia así media tonta vas viendo las muertes y se ven vacancísimas claro y siento que por ejemplo para mí Ryan Johnson a pesar de que en una entrevista dijo yo ya sabía que iba a ser una segunda película porque él no le llama secuela de hecho le imputó que le pusieran ahí a Knives Out de Story a la película pero según él él dijo que ya tenía la idea pero no sé hasta siento que que sí se siente como una copia o como algo demasiado forzado para mí más que copia quizás muy forzado y caricaturizó mucho a los personajes especialmente a Leblanc se volvió como hasta fastidioso el personaje forzado por 500 millones de dólares un presupuesto increíble y de escribir de la película tú ves todo el presupuesto sí eso es increíble que va a haber en esa película que tú te pones así como porque le dan tanto para ok Laila no sé si quieres mencionar otra de las pelis que tú habías pensado para este podcast es que yo no tengo tanta lista como ustedes pero quiero también decir algo de lo que hemos hablado creo que una de las conclusiones a las cuales vamos a llegar es que creo que este año un poco del riesgo paródico es decir hay mucha comedia hay mucho absurdo hay muchísima parodia comedia negra entonces creo que creo que forma parte también del año un poco y nos ha llevado a nos ha inducido un poco a creer por ejemplo que sea margui una película que resultó ser otra como el falso género etc entonces yo siento que hubo mucho riesgo de la parodia no sé en realidad yo estoy pensado un poco en que quería hablar en realidad tengo una lista pero no todas son las mejores no todas me gustan hay unas que estarían justo en el post etc entonces por ejemplo quiero quiero hablar de una que en realidad bueno no vamos relajados todavía tenemos polémica ¿qué opinas de Argentina 1985? yo no lo pude yo no alcancé a verla yo no alcancé si la alcancé a ver si la alcancé si la alcancé a ver si la alcancé Jorge la vio y yo en el labio si yo la vi algo que tienes que decir de esa película o sea para mí por ejemplo Argentina 1985 no sé la siento como rara porque es una buena peli permite a cualquier espectador conocer un poco más sobre la dictadura específicamente en un país y más que la dictadura en general un evento histórico específico como el juicio a Videla y todo esto tiene sus momentos de comedia bastante interesantes la fotografía me gustó mucho pero al mismo tiempo siento que no se separa mucho de otras películas históricas y sin embargo es que no me he visto todas las que quería verme de justamente la categoría internacional pero si alcancé a verme Argentina 1985 alcancé a verme Bardo alcancé a verme Close entonces como que no tengo más comparativas que al momento decir que siento que sí debería llegar a la lista final porque sí me parece una película bastante interesante el enfoque las actuaciones no fue aburrida para nada pero en algún momento sí siento que es como una más es diferente a The Darkest Hour por ejemplo que el enfoque incluso fue hasta entretenido o Vice por ejemplo también que su enfoque fue muy decónico y el montaje exquisito como muy raro esta de aquí la siento en ese sentido técnico digamoslo así lineal o convencional sin embargo sí puedo decir que es una buena peli pero de nuevo no es que me haya visto la gran parte de la categoría internacional que sé que hay muy buenas películas ahí sí no tiene tiene toda la razón en realidad lo que me llega hasta molestar de la película es que es impoluta todos los planos son perfectos está impecable el montaje es impecable pero de esta impecabilidad hollywoodense casi asqueante traten de llegar al error un poco traten de desmarcarse del cuadro de siempre es impecable es impecable cada cuadro es impecable la luz es impecable el color todo lo que ustedes quieran creo que se rescata un poco esta esta marca argentina de últimamente del falso documental o de la imagen documental es lo que llega un poquito a destacarse pero en realidad con relación a otras películas argentinas a otras películas argentinas del siglo es lo más parecido que hay a hollywood entonces ni siquiera es la marca de agua argentina entonces eso sí me molesta un poco es tan impecable que sí el juicio se comprende a la perfección cualquier espectador es capaz de comprender el juicio de comprender esto el meollo de la dictadura etcétera argentina y demás pero me molesta incluso que que llegue tan lejos teniendo tampoco como marca de agua argentina entonces si la estoy cuestionando mucho más bien estoy cuestionando el crítico actual es por qué está llegando tan lejos la película y no por qué mala sino justamente porque no está innovando en nada está innovando en contenido estoy de acuerdo pero qué más o sea puedo dar una clase entonces de la dictadura argentina porque el cine entonces para hacerlo tan impecable para hacerlo impoluto la dictadura fue impoluta o qué entonces ahí estoy un poquito en contra no sé qué piensas Jorge también la viste sí yo sí la vi y yo sí le había comentado a Rafa antes de iniciar el podcast que a mí no me gustó en cámara o sea técnicamente sí es hermosísimo como ya está mencionado pero yo esperaba más o sea me la vi con un hype elevadísimo de que era la mejor peli de este año y yo digo eso para mí sí es un un falso marketing de los peores no pero sí estoy de acuerdo pero no eso es como que wow te has cortado esta peli y todo no dime no pero no no pausa quiero hacer mención de tu frase de claro que pongan una película como las mejores del año es el peor marketing que le pueden hacer a una película ni la sinopsis ni el trailer le llegan los comentarios de la gente que te dicen es la mejor película del año y tú y está a disposición en una plataforma bueno me hace acordar de la película de Chris Pratt y Jennifer Lawrence la mejor película de la década y no sé qué passengers y la peli no, o sea nada que ver desde que inició iban inciéndose como con con su textito y con su título en el documental y yo estaba acá inició chévere para qué me hizo acordar a otras pelis argentinas de los 90 de hecho pero conforme iba avanzando ya la pena que parecía una película de unos americanos que vinieron a hacer la latinoamérica o sea y Argentina tiene un buen potencial para hacer una película propia de su nación o sea estamos hablando de Argentina es un poder no, yo hubiera estado en inglés y no lo hubiera notado exacto fuera de eso sus actuaciones son increíbles o sea para que super bien orquestados y no te puedes esperar menos de él pero nada que ver por ese tono de hecho incluso el color de la película ya está es como muy es la perspectiva de un americano hacia latinoamérica es como que vemos una película rusa con colores oscuros así sí en colores ocres ¿no? en colores ocres desde el color tú ya vas viendo toda esa visión norteamericana de Estados Unidos hacia Argentina pero no o sea sí se entiende totalmente la película que creo que cumplió con eso el punto de vista del director también y sí o sea es una película que se tenía que hacer sí es muy importante que se den estas películas biográficas que que existen full existen bastantes y existen mejores he visto full de estas pelis latinoamericanas que se merecen un puesto mucho más arriba y que no lo tuvieron en su entonces y que sí deberían como historiarlas más ojalás esto dé una apertura para estas películas de antes que sí se dieron que no tuvieron su apogeo ojalás y las historien más puedan hacer un reconocimiento pueden jurarlas y puedan salir entonces pero de hecho yo justo con el argumento de Jorge ahora quiero hacer como la transición a otra película igual que nosotros llamamos muestra internacional pero en realidad todas son internacionales que es este igual de nuevo esta misma fórmula hollywoodense pero producida en otro país que es no sé cómo sea el título en inglés pero si novedad en el frente esta película alemana igual igual con este marketing de la mejor va a ser la mejor película internacional e igual yo sentí otras de nuevo una película impecable ningún error impoluta la guerra perfecta las actuaciones impecables pero de nuevo es esta misma 100 películas así 100 películas iguales entonces ¿en qué me vienes a innovar? de nuevo sé que es un contenido importante en el frente del este etcétera pero igual la misma fórmula hollywoodense porque ya van dos películas con la misma fórmula hollywoodense que están 19-18 la extranjera entonces no sé si alguien vio esa película alemana yo la vi si quieres porque yo voy aquí a defender a esa peli yo no creo que la pueda tampoco considerar es que lo que pasa quizás con en el cual donde western front es que yo tengo el recuerdo tan vivo de 1918 de hecho cuando empieza la peli yo veo 1918 yo dije la van a hacer también con plano secuencia y por ahí un par de trucados para poder unir como lo hizo Sam Mendes fotográficamente como dice Laila así es es lo mismo es esa sensación ese peeling hollywoodense más sin embargo a pesar de eso es una de las películas que me ha gustado de la lista creo que está sí obviamente está en internacional a mí sí me gustó bastante por la más que nada por llevar la actuación y el personaje digamos a momentos en donde uno cree que puede simplemente salirse del ambiente de la guerra pero no puede salirse de ese ambiente y por esta dicotomía entre los que estaban en las trincheras los soldados o los peones como le quieras decir y quienes estaban en el alto mando tranquilitos comiendo y no sé hartándose de comida súper bien hecha bien cocinada ¿no? y en la trinchera bebían agua de los baldes agua llena de lodo estas circunstancias muy digamos fuertes que debe tener la guerra que de nuevo me recuerda a 1918 y quizás por eso no es como que me maravilló si no hubiese si no estuviese mi recuerdo tan presente de 1918 quizás me hubiese maravillado más pero en ese sentido por esa parte estoy de acuerdo con Laila es ese ese feeling muy hollywoodense de querer hacer una película que pueda pegarle a más que la categoría internacional en otras categorías como fotografía etcétera pero aún así aún así si es de mis películas está en mi top 10 podría ser sí definitivamente está en mi top 10 me gustó mucho y me gustó el final me gustó el final porque no no es el videojuego de tranquilo todo va a salir bien para no decir más claro el final juega con una ironía un poquito inesperada también hay cosas muy rescatables a mí por ejemplo el inicio me maravilló es decir este proceso de las ropas de lavado de ropa y la cuestión de la identidad y que ya desde el inicio te estaban plantando una temática cíclica es decir esto se repite no hay novedad no hay novedad o sea la entiendo yo a la película incluso creo que entiendo sus más sus entretejidos más profundos me fascinó la cuestión de la identidad por ejemplo la cuestión completamente cíclica es decir es una historia que se va a repetir una y otra vez no hay novedad no cambia nada etcétera creo también me gustó un poquito la evolución del personaje que al inicio parece un personaje completamente inadecuado y yo creo que termina siendo de los personajes como más adecuados a la película es decir alguien que se adecua a la guerra como tal pero no sé a ver Rafael que tienes que decir cámbiame la cámbi no sé si puedo cambiarla solo voy a dar mi perspectiva yo soy un gran fanático de la peli original bueno original de 1930 ganadora del Oscar de Louis Malston es una de mis pelis favoritas y para mí es una absoluta obra maestra creo que se puede pasar esa película ahora y es tan fuerte como en 1930 y eso que han pasado más de 90 años entonces yo ya iba con cierta desconfianza desde que hace unos dos o tres años yo me enteré de que iban a hacer el remake pero igual me sorprendió que haya entrado en toda la shortlist de los Oscars en las que podía entrar toda esta campaña que se venía haciendo entonces la vi después de todo eso y la verdad es que si bien como dicen está perfecta en todo su aspecto estético y técnico creo que me impresiona justamente eso la escala de la peli es decir yo me pongo como en el papel de Edward Berger de director ponerme a dirigir a 500 personas que están por ahí bueno obviamente la película usa muchos efectos especiales que también los usa muy bien en ciertos aspectos porque no se notan cuando es exactamente cuando no pero dirigir algo de esa escala justamente yo mencionaba 1917 de San Mendes pero pienso también esto es sin quizás el apoyo de una maquinaria estadounidense si bien es Netflix todavía pero creo que la apostaron muchísimo la peli también pero igual creo que el detalle histórico en cómo se ven las trincheras en cómo se ven los interiores desde el inicio como mencionaba Laila el detalle en cada costura de la ropa creo que estaba súper cuidado la forma de cómo se aborda en estos planos secuencias que son obviamente virtuosos y sobre todo lo que me gustó y si bien no supera a la versión original creo yo que como dije es una de mis pelis favoritas es que cambian la historia y eso me sorprendió porque yo pensé que ya sabía cómo se desenvolvía todo y justamente esa era la que yo quería mencionar cuando mencionamos Pinocho porque esta sinceramente no sabía dónde me llevaba me acordaba de la peli original y hay momentos ultra poéticos en la original como la de la mariposa en la mano y el final mismo y este no rescata nada de eso lo subvierte y entonces me demuestra algo diferente que no esperaba y me lleva por otro camino y que es igual de interesante e innovador incluso creo yo en la música por ejemplo me parece que hace algo súper interesante con el soundtrack que es no es anacrónico no pertenece al tiempo pero me parece súper interesante por ejemplo entonces esos son aspectos que para mí la pone de hecho entre las más valoradas entonces a mí me gustó mucho fue una gran experiencia creo que se merece muchas nominaciones en cuanto a lo técnico sobre todo al sonido a la dirección de arte yo estoy de acuerdo pero en algún momento también lo pensé y dije es que es una producción inmensa y dije pero yo premiaría una película por tener la capacidad de capacidades de producción es decir estaría yo traicionando un poco el cine como tal y decir las películas deben ser premiadas entonces vamos a seguirle dando a Dani por los siglos de los siglos ese hostia entonces ahí me entra ese conflicto es decir las que no tienen una fecha entonces no entonces pero te entiendo y te comprendo un poco también de hecho también uno de los reproches que creo que si se ve en la de 1930 es que en realidad esta es una guerra un poco absurda es decir esta guerra en el frente es un poco absurda porque las trincheras estaban a muy pocos metros y en realidad era una guerra de metros ustedes no creen que avanzaron kilómetros era una guerra de metros y yo pensé en algún momento que iba a jugar un poco hasta con eso y decir porque jugó con la ironía en varios momentos y decir es irónico lo que está sucediendo aquí que es una guerra de metros y no se gana nada no se está ganando nada y no sucedió tampoco y creo que aunque sea en la de 1930 teníamos estos constantes movimientos y juegos de direcciones que ni siquiera había cambio entonces eso también lo escuché un poco entonces dámelo dame la ironía en sí de lo que está pasando y de lo absurdo de esta guerra que es que es una guerra de metros vamos a dar un metro de trinchera entonces sí es difícil estar en el mismo junto con no entonces estoy haciendo como mi jueguito ahí de cartas pero por tu punto porque me hizo recordar esta historia seguro seguro Margie alguna peli que quieras mencionar justo ahora bueno ya que estamos en esta onda creo que me voy con Bardo y hablemos de Bardo está en mi top 1 así para mí es lo mejor del año para mí qué tan sensible para Laila es hablar de Bardo no me diga igual de sensible que hablar de Argentina en 1985 entonces es igual es curioso porque a mí Bardo me encantó me gustó muchísimo la producción y claro en algún momento yo decía esto de que justo es una producción tan bien hecha y con presupuesto que parece algo gringo más que mexicano o sea lo típico pero por otro lado yo pensaba y digo pero no sé por qué tenemos que limitarnos a decir como que el cine latinoamericano no es así me pareció interesante eso de que podamos hacer cine latinoamericano aunque está hablando también de Estados Unidos de una manera más hollywoodense por así decirlo porque creo que es la manera en la que te crees este esta realidad que tiene que es se me fue la palabra los momentos soníricos que tiene yo creo que están muy bien hechos y creo que la mejor forma de hacerlo será con buenos efectos y presupuestos no he visto tanto de eso en Latinoamérica entonces creo que en ese aspecto justifico que sea una escena más hollywoodense pero me gusta mucho porque no me queda como que es sonírico sacado de la nada en realidad tiene su justificación en algún momento y eso me encantó me conecta con toda la historia por otro lado me gustó muchísimo no sé qué tanto sea tal vez para un público que sepa más de arte porque me pareció curioso este dilema de hablar sobre estoy hablando desde mi privilegio para yo hacerme como no sé tal vez yo ganar o hacer mi carrera o hacerme famoso ganar prestigio hablando de temas que tal vez yo no conozco o no he vivido que viene a ser un poco este tipo de director a mí me recordó esto a Cuarón porque yo lo di en Roma sentí que era como desde el privilegio hablando de la empilada y sentí que esta peli justamente hacía una burla o un poco el dilema a eso a que seamos este tipo de director entonces eso me encantó bastante también y bueno muchísimos dilemas ahí entre criticas México pero vives en Estados Unidos pero cuando te critican a México en Estados Unidos ahí sí lo defiendes y yo creo que es algo que se vive en muchos países latinoamericanos y también me gustó bastante el momento en la película en la que la chica la hija del personaje principal le dice que ella quiere volver a México y él le dice como que por qué aquí no hay trabajo todo es peligroso allá al menos puedes andar en el TEN normalmente y es verdad yo creo que es un dilema que no he vivido ahorita que es como eso de que te extrañas a tu país o sientes que tal vez haya ya más conexión humana mientras Estados Unidos muchos de los estados son ciudades muy vacías muy solitarias cada persona ve por sí mismo entonces eso me pareció curioso ese dilema de qué quiero quiero contacto humano o quiero sentirme seguro en el tren entonces eso con Bardo para mí por esos dados se hizo mi favorita a Bardo ok a ver lo que me pasó con Bardo fue interesante en el sentido de que llevaba como 5 o 10 minutos de la película y o sea he visto las películas de Iñárritu no he visto toda su filmografía pero 5 o 10 minutos y yo decía este mal apipió qué está haciendo qué está pasando o sea realmente no era pregnante la película era como muy un desastre pero y realmente no me estaba gustando para nada pero absolutamente para nada es de esas películas y qué bueno que sí soy de esas personas que se aguanta ver toda la película para luego emitir comentarios excepto con ya exageraciones como Tron o como la saga de Crepúsculo en donde me quedé dormido o sentía que pagué boleto por gusto pero este era Iñárritu y yo siempre soy de esas personas que no juzga una película por el director o sea me vale quién la hizo si la hizo Kubrick o Spielberg o Julia de la Cognau yo quiero ver tu peli y si es buena es buena me va a gustar y sabré por qué aspectos técnicos narrativos psicología de personas etcétera esta de aquí de Bardo es una de esas películas que sí recomiendo aguantarse verla porque es inicia de una manera muy complicada inicia de una manera muy trillada inicia de una manera muy random muy aleatoria es que es muy difícil incluso para quienes vemos varios del cine arte por así decirlo es complicada es complicada al inicio pero ya pasando esos 10 minutos 15 minutos empiezo a sentir que hay algo ahí que hay una lógica que no es una cuestión muy intelectual hoy del estar usando trucos académicos como este con la voz en off de los personajes que a veces hablaban se movían los labios pero no hablaban cerraban los labios y salía la voz en off eran cuestiones muy locas que Iñárritu pone en la película y que luego poco a poco nos va explicando pero muy poco a poco nos va explicando y al final cuando terminé de verla yo dije genial me gustó realmente me gustó en ese sentido en el sentido de que para mí es de esas películas que hacen algo diferente y es Iñárritu hablando de Iñárritu y es Iñárritu hablando del cine y hay reflexividad del cine en la película pero más allá de eso es una cuestión es que si uso adjetivos les voy a cagar la película porque es un tremendo spoiler pero hay tantas cuestiones personales del director en la película hay otras como las que dice Margie donde estoy de acuerdo un poco esos diálogos orientando orientados hacia hablar del privilegio un poco moralistas algunos de esos diálogos para mí no funcionaban y al final de la película terminaron sin funcionar muy pocos pero los otros que creía que no iban a funcionar terminaron funcionando pero más allá de esas pequeñas cuestiones que no hacen que diga que es para mí la mejor película del año pero sí es una de las películas que me gustó me asombró mucho Iñárritu realmente me sorprendió la fotografía impecable yo pensaba que la había hecho el chivo porque ni siquiera había revisado quiénes quiénes hicieron quiénes trabajaron yo decía el chivo lo hizo de nuevo pero no es el chivo otro es otro fotógrafo el de la peli no es que tiene muchas cosas que se debería hablar esta película con spoilers obviamente ahorita está muy temprano para hacer algo así pero yo creo que es de esas películas que vale la pena analizar de hecho me la voy a ver de nuevo porque ahora sí le quiero meter más el análisis que el simple lo fenomenológico cuando de ver la peli pero está dentro de mi top 5 definitivamente y es una de las que más me gusta Jorge tú la pudiste no Laila sí sí la vi a ver qué pasa con Bardo es la película del año de los excesos es decir y no en un sentido peyorativo para nada es decir de la abundancia sería prácticamente como crítico uno sabe que es inagotable haber de una sola película de Bardo estaría imposible es decir el análisis que va a hacer Joyner pues no sé para cuántos años lo está proyectando porque es inagotable es inagotable en recursos en temáticas en formas en referencia por ejemplo Margui habló de una referencia que a mí también me toca personalmente que es el paradigma del inmigrante pero también la puedes tomar como la crisis existencial y como una metamorfosis etcétera entonces es inagotable es demasiado abundante es demasiado en el buen sentido por supuesto yo no lo veo como una pretensión una de las críticas que vi es quiere abarcar tanto que esa es una pretensión demostrar que sabe mucho que puede mucho que prácticamente como ópera prima una ópera prima suele como abarcar mucho para demostrar que el cineasta tiene ganas y que sabe en realidad a mí me gustó que hace mucho tiempo que no veía su realismo en pantalla me recordó las películas de Luis Buñuel por ejemplo que no se esperan eso me gustó y ese es mi reproche a Joiner no se espera no se esperan a dañar los voy a ir preparando al surrealismo no no tiene porque porque si es surrealista es toda surrealista si no no lo sería entonces no se espera nada no espera a nadie y va directo al punto hace mucho que no lo veía me recordaba a Luis Buñuel un poco el discreto en Canto de la Burguesía etcétera entonces surrealista como tal también yo reproché muchísimo esas que decían que era el realismo mágico en cine no eso es otra cosa es un surrealismo es diferente es una película de la subjetividad porque el surrealismo es subjetividad podría analizarse con libros de Freud podría analizarse con libros de Lacan si quieren entonces como en las figuras estas metáforas analogías que logra el sueño que logra que logró extraer Freud y Rafaelo sabrá que después Metz metió al análisis del cine y yo soy metciana de corazón entonces obviamente al ser surrealista es completamente asincrónica anacrónica desincrónica todo lo que ustedes quieran a mí me fascina eso es decir se tomó muchísimos riesgos para ser Iñárritu y con todo el alcance que tiene ahora en realidad yo desde la primera la primera secuencia ya estaba fascinada entonces justo yo quería exigir que siguiera y qué más me iba a dar obviamente también es una película histórica es decir hay que tener un conocimiento de la historia de México para comprenderla el mito mexicano hecho parodia hecho surrealismo en realidad por ejemplo uno como mexicano crece con la historia de los niños y es de las primeras secuencias hecha una parodia un pastiche completo etcétera entonces pero está llena de referencias creo que también es eso es una película para cinéfilos cineastas y cineruditos es decir va a ser muy difícil para un espectador pasivo que yo les suelo llamar para no ser grosera que pueda entenderla que pueda entender esto entonces a mí sí me sí la querría poner en mi top en mi top 5 o sea yo no son las mejores películas pero yo suelo decir a ver vamos a suponer que tú pudieras borrar ciertas películas con cuáles quieres pasarte al siguiente año ¿no? todas las demás creo que yo rescataría a Vardur ya me quedo con esta cinta y otras dos más entonces por el momento creo que sí está en mi top 5 por ahí vamos a ver qué pasa me acabas de vender la peli yo no la he visto y no sabía cuándo la iba a ver pero ahora ya definitivamente está comprada voy a hacer algo en el cine mejor claro pero ya salió acá ya se fue de cine estuvo creo que allá se fue de cine y entró Wakanda y murió así que pero bueno voy a hacer algo súper rápido de nuevo como para mencionar ciertas pelis que quería After Sun de Charlotte Wells creo que es una ópera prima increíble esperemos ver más de esta directora escocesa en el futuro la verdad es que logra una película extremadamente tierna las actuaciones que logra sobre todo de su actriz Frankie Corio que es una debutante es realmente sentida es lindísima la recomiendo mucho esta relación padre-hija realmente creo que llega a tocar a las personas Relative es un documental con quien Joyner tuvimos oportunidad de hablar con la directora Tracy Arcabazo-Smith es uno de los documentales que más me impresionaron en el año es el primer documental que estoy mencionando tuvimos la oportunidad de verla en el festival de Nashville y la verdad es que es otra de esas películas que me hace repensar cosas que yo pensé que ya tenía resueltas es sobre familiares víctimas de abuso sexual dentro de las mismas familias sobre acoso sexual dentro de las mismas familias y como diferentes personas pueden reaccionar a este mismo hecho de forma distinta y eso me parece extremadamente interesante porque justamente solemos decir no es que si ella pudo hacer esto si ella pudo superarlo también puedes y la verdad es que las personas reaccionan de forma distinta porque son distintas y me parece increíblemente valiente lo que hace Tracy Arcabazo-Smith con este documental que espero que se pueda ver muchísimo más a Turning Red que es la película de Pixar de este año que estrenó a inicios me gustó muchísimo lo que hace de nuevo esta directora bueno las tres películas que he mencionado son de directoras y también la que voy a mencionar que es My Father's Dragon que es la nueva película de Cartoon Saloon también está en Netflix es una película animada de este estudio que ya es su quinta película y Nora Toji hace su segundo largometraje después de The Breadwinner y My Father's Dragon de todas las películas animadas que creo que podamos ver este año más que Pinocho más que Turning Red es la más la más hermosa de todas la recomiendo muchísima la ternura de My Father's Dragon es increíble con una historia tan chiquita y con una animación tan simple en comparación a las otras hace cosas que realmente creo que nos pueden llegar a todos así que esa otra directora también dirige un documental que se llama Fire of Love que está teniendo mucha atención en este momento narrado maravillosomente por Miranda Yuli que es otra directora y esta película hace un recorrido por la vida de estos dos vulcanólogos que fueron una pareja que empezó sus carreras en los 70's 80's hasta los 90's y con el material de archivo con el que trabaja lo hace de forma impecable está realmente increíblemente editada pulcramente armada en su narración cada frase tiene un valor exquisito para lo que está tratando de lograr entonces la convierte en una obra que creo que es súper imprescindible para las amantes del documental de este año su trabajo en archivo y además que filma otras cosas también en filmico para complementar ese archivo una de las películas que justamente hablábamos de esta categoría de películas extranjeras y de las que están en la shortlist es la representante de Irlanda que justamente entró en esta shortlist y es A Quiet Girl es una de mis películas no solo favoritas del año sino es una de mis películas favoritas ya para toda la vida la recomiendo muchísimo es súper tierna es una película que espero que los mueva muchísimo y que hace muy buen acompañamiento con la otra película que voy a mencionar que es un documental que está filmado en Ucrania que se llama A House Made of Sprinters o una casa hecha de astillas sobre niños huérfanos creciendo en Ucrania en un albergue en realidad no son huérfanos sino que vienen de familias con problemas de alcoholismo y tienen que criarse en estos ambientes y es extremadamente duro ver como estos niños de 10 7 8 años hablan como adultos por las situaciones que les ha tocado vivir a uno le parte el corazón viendo la película y al mismo tiempo tiene estos momentos de ternura tan hermosos que creo que cualquier persona que sea sensible le va a encantar es una de mis pelis favoritas del año también y es una de las que más recomiendo y espero también poder pasarla acá voy súper rápido con dos pelis más la representante de Islandia es Berdreini que justamente Joyner también tuvo la oportunidad de verla yo había visto y era fanático de la película anterior de este director islandés y con esta nueva peli que se llama Beautiful Beans en inglés seres hermosos creo que también hace un gran trabajo está trabajando con uno de los mejores directores de fotografía que creo que existen en la actualidad que ha filmado para muchísimos directores ahora incluyendo Thomas Vinterberg con su última película y recomiendo mucho esta película sobre jóvenes adolescentes con problemas delincuenciales familiares pero que también tiene sus momentos de surrealismo y por último en este resumen súper rápido Chacha Real Smooth de Cooper Rafe es digamoslo así su segunda película y creo que hace un gran trabajo en esta segunda oportunidad que tiene para dirigir actuar escribir producir sinceramente es increíble lo que hace este chico porque creo que apenas tiene 24 o 25 años y logra actuaciones increíbles pero aparte de eso creo que es la película más humana del año la recomiendo muchísimo no sé si justamente le puedo dar paso a Margie si es que tú alcanzaste a ver Cheryl Smooth porque se estaba estrenando en Estados Unidos en este tema sí en realidad estuvo en el Tribeca y si no la vi en el Tribeca la intenté ver pero ya igual de ahí la pasaron Apple TV entonces la pude ver gracias pero la verdad me gustó sí me recuerdo que me gustó recuerdo que me pareció interesante el tema me jugó porque yo la verdad no sabía que iba a ver solo recordaba tus recomendaciones así que me gustó bastante pero no recuerdo que se haya hecho tan inolvidable para mí como para decir va Mito pero sí estuvo súper buena y recomendable creo que tiene sus momentos de humor y a la vez así es como tierna o al menos sientes así como cositas ajá y creo que es interesante en ese aspecto y bueno eso con la película de lo que recuerdo es que ya ya la vi hace mucho es verdad como a principios de año Jorge por favor quiero escucharte ¿dónde están tus 50 películas? yo les voy a recomendar pelis de Netflix por este número es por 100 no yo les voy a recomendar unas 3 pelis de Netflix que puede ver en este año espero cuando tengan tiempo las puedan ver está Stutz un documental de Jonah Hill no lo pude ver es muy bueno es como según mi percepción Jonah Hill diciendo voy a hacer un documental interactivo si no les gusta y se aburren me va a dar un carajo soy Jonah Hill y hago lo que quiero y Netflix es Netflix y dice oh Jonah Hill te voy a hacer un documental y salió algo súper random que para mí es increíble funciona tan bien Jonah Hill sabe lo que está haciendo no es cualquier porque que no ha dirigido nunca en su vida ya vimos que tiene potencial para dirección con otras pelis pero si este documental funciona por eso el método interactivo que tiene el Jonah Hill que es el mismo paciente no funciona porque es como una cura no tu cura o sea tú te vas sintiendo identificado con muchas cosas porque es una terapia que estás haciendo entonces tú te vas sintiendo identificado es como que tú eres Jonah Hill en el momento y no son como netamente cosas personales Jonah Hill de hecho en lo largo del documental Jonah Hill no quiere hablar para nada de su vida le menciono muchas cosas porque como en una terapia le hacen preguntas personales Jonah Hill no es porque es su vida sino porque el documental no va de la vida de Jonah Hill en la terapia va sobre el método que está haciendo el terapio entonces funciona por eso y me gustó bastante que que no sea una una biografía de Jonah Hill haciéndose el mismo o sea funciona por eso me gustó bastante y fue una gran sorpresa que sacó Netflix este año es muy bueno si pueden ver otra peli que me sorprendió ¿eso explica que aparezcas ahora en blanco y negro o es por el film no de para Charly? está aquí también mi terapeuta ah tu terapeuta ok otra peli que me sorprendió porque no sabía que existía y yo se lo digo en serio no sabía que este director que es tan bueno y que soy tan fan había sacado una película este año y es Big Book yo dije ah ok yo estaba en Netflix estaba cambiando así y bueno ya me iba a dormir de hecho era madrugada de Jean-Pierre Juminet ah sí y yo me dije tiros y director 2022 Jean-Pierre Juminet es una película en Netflix a ver y me la he visto de corrido o sea la única crítica que puedo hacer de la peli es de que es un Amelie de 2022 pero como no puedes hacer algo igual a Amelie o sea no dejas de pensar siempre en Amelie cada vez que ves esa película no dejas de decir Amelie es mejor y ya no puedes superar eso es mi única crítica que puedo hacer pero si yo la hubiese visto nunca haber si nunca hubiese visto Amelie si no conociera al director que muchas personas como está en Netflix de la isla de haber pasado de hecho creo que Amelie está en Netflix ya se jodian pero vieron ven esta peli y le funciona bien o sea vi que tiene muchas malas críticas porque ajá si tiene como críticas fixas porque dicen que no sabe por dónde está yendo cae mucho en la parodia pero es Jean-Pierre Juminet haciendo este cine que que lo marcó de hecho en los 2000 y es lo que lo llevó a su estrellato es sumamente bueno es como una parodia a un futuro distópico que comienza a ser utópico pero como todo el cine no funciona la utopía y vamos siempre a la distopía y vamos viendo como el enemigo del hombre es el hombre mismo porque somos los que creamos a los aparatos es como una autocrítica y que funciona muy bien y tiene este mismo problema que de ley no le va a gustar a Mari y entonces tiene el mismo problema de volta a ver a ver si tú me dices que es una comedia desde el principio yo la disfruto pero si me dices que es un thriller y después me vendes comedia no así que son esto con el género Jorge es un drama de terror que sí existe una y la última que les iba a decir que como recomendación así rápida de Netflix que no sabía que era una película pensé que era porque creo que estaba como serie de House es ah ok es animación es sumamente buena creo que fue una de las primeras pelis de este año que vi sí exactamente la sacaron temprano en Netflix es muy buena o sea tiene como como unos momentos súper chéveres está dividida en tres partes y una de las mejores partes es creo que es la segunda creo que es la del ratoncito y es increíble es una cosa que de eso no le voy a decir de qué tratan y de qué va tú sí viste ya la parte del ratoncito es lo mejor es dejado si lo ponen como un corto independiente esa parte del ratoncito es es el mejor corto así de animación de este año funciona súper 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 es increíble increíble cómo va tratando el progreso de este ratoncito que te vas sintiendo identificado y un ratoncito chiquito no cae cae mucho en la parodia y después te estás diciendo uy soy un ratón soy él y cómo van con el control en el común progreso de la historia increíble esa peli esa peli es chéverísima por eso y ahí mencionar las dos pelis autobiográficas de este año que no sé si alcanzarán una nominación en los premios no me importa tampoco porque la verdad que Elvis no sé si va a llegar y Blond son dos pelis que Elvis con es una película que para mí tiene el mejor montaje del año para mí es Elvis está súper bien y está demasiado bien y está yo cuando terminé de ver la película seguí diciendo que es que una maestría y montaje de ese tipo está increíble me gusta tanto porque sé que a la gente no le gustó porque esperaban otra cosa al ver una película de Elvis o de Biográfica pero no es como que le están dando otra cosa es más o menos como Thor Love and Thunder que los fanáticos están que la odian porque les están mostrando otra cosa eso yo sentí este año que pasó con estas dos películas tanto con Blond como con Elvis porque Elvis te está mostrando te está diciendo te voy a contar la historia no lineal a través de un montaje paralelo esa es esa es la lo bestia esta película es el montaje como te lo va contando a través con unos efectos bien malditos que se van poniendo y poniendo y poniendo como unas revistas y él está hablando en la revista y es un montaje así bien bien interactivo súper súper bien a mí me gustó por eso Elvis me gustó más el montaje que la misma dirección de hecho en Elvis y en Blond en cambio es todo lo contrario Andrew Dominic sin una película de ficción sobre Mario de Morro es la mejor permisa para ver una para ver es sí o sí es muy controversial también sé que la hicieron pedazos bastantes personas bastantes críticos por la manera controversial de contar la historia de Marilyn Monroe pero también sé que es una actuación de un libro entonces ya eran pedazos de libros también y nadie le dijo nada pero es chévere es como una también una crítica a la misma industria del cine de Hollywood en ese tiempo y va y funciona bien por eso no es como que vamos a contar una historia de Marilyn Monroe no te vamos a contar la fotografía más popular de todo el mundo y como era una vida de roces de Marilyn Monroe sino es la triste realidad que pasaba en ese entonces es vamos viendo a la gente al poder que tenía en ese entonces y sí Andrew Dominic ¿Dragón fílmico Rafa? no no es una imagen que yo la veo y es este film no sé si fue la intención de él pero es hermosa la fotografía de esa peli para mí es la mejor es hermosísima no sé si si hubiera Blonde tal vez me estoy equivocando pero hasta donde sé no tú viste Blonde Laila la verdad esas dos películas tanto Elvis como Blonde Blonde no he querido verla pero Elvis sí no lo he hecho por tiempo y por despriorizarla es decir en ese sentido como necesidad de ver otras como prioridad pero lo que dices me hace pensar justamente en Buzz Lurman y cuando supe que él iba a hacer esa biografía de Elvis creí que era la persona más adecuada porque Buzz Lurman es como el realizador más musical y espectacular en el sentido de espectáculo que tenemos ahora es decir es alguien que sabe poner en escena paradójicamente el espectáculo como tal entonces desde Moulin Rouge el Molino Rojo por ejemplo hasta Gatsby incluso me parece como escenas teatrales y de espectáculo y danza y música entonces sí me pareció muy acertado como realizador y obviamente estoy pecando pero es una película que debería por él porque me parece una persona adecuadísima y lo que dices ahora del montaje yo soy fanática del montaje para mí el cine es montaje para mí la mejor película debería ganar el mejor montaje siempre entonces me dio muchísimo la atención pero ya desde antes tenía yo esta noción de la musicalidad en la música también es montaje entonces para mí todo lo que dices tiene completo sentido en la película entonces sí me gustaría verla completamente Blonde no no sé igual no sé si con cadenas o algo me llevarían a verla por ahora estoy un poquito renuente pero si quiero verla ya 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 eso y no sé si Rafa tú concueras conmigo que tú si te lo vistes yo no dime cuál esta es mi peli favorita del año los espíritus va a lanzar cuál es los espíritus se refiere a The Banshees of Initialing la de The Banshees of Initialing exacto el mismo director me la vi pero bien te la dices no no me la alcancé a ver pero está para mí de marzo no la sección o sea antes de hablar se la vieron todos aquí en Nueva York pero te puedo decir que vi el tráiler yo odio los tráiler porque son productos de mi pero hace mucho tiempo que no vi un tráiler tan precioso y yo le daría el mayor tráiler del año entonces estoy muy informada por la película estoy de nuevo igual pecando de expectativas y demás pero estoy sumamente entusiasmada el tráiler es una maravilla de tráiler hace mucho que no veía algo así entonces ya entusiasmada más saber que es tu número uno ya no sé qué voy a hacer no has salido de México no puedo hacer nada no puedo ir por ella y cruzar la frontera pero entonces me urge que llegue me urge que llegue también sí o sea la peli es desde que inicia o sea vamos con es una premisa tan tonta es tan tonta la premisa que no te deja es tan tonta que tú no sabes por qué la estás viendo y yo decía en qué momento voy a dejar de ver cuando me di cuenta ya estaba en los créditos viendo hasta la última música que salió en la peli y yo decía maldito Martin McDonnell exacto lo hizo de nuevo sí pero nunca pero nunca como ahora nunca como ahora porque en sus tres películas anteriores si bien si quieres hay una especie de trama de crimen en Rouge empieza con que están huyendo de un crimen Seven Psychopaths bueno como el título mismo lo dice o sea todos están relacionados al crimen Three Billboards Outside of Missouri justamente hay un crimen que también empieza todo en este es tan absurdo todo es como de nada hizo una peli que te mete a ese mundo y te hace ver toda la película aún con sus diálogos de gente que no tiene mucha cultura y que más bien justamente hablan de eso de que no no son muy inteligentes y aún así estás viendo toda esa película con esos diálogos que a pesar de que no son de gente inteligente están maravillosamente construidos y que te van guiando por esta historia y te van haciendo interesar en una cosa que empieza de la nada es como realmente está haciendo magia y creo que ese es el talento de Martin McDonagh de construir algo de la nada hay un bailén de emociones o sea por un lado desde que empieza tú estás como que como el protagonista en sí no es la persona más inteligente del mundo y por lo general en cine tú te vas a sentir identificado con un personaje entonces vamos que es el protagonista es el primer personaje que te presenta te sientes identificado con una persona tonta tú te sientes tonto por ser esa persona que estás ahí en ese universo y luego vas así como que loco ya no le hables no lo busques haz otra cosa ándate a trabajar o ándate a buscar otro amigo luego vas y te pones del lado del otro cuando dijo que se iba a cortar perdón por lo que cuando dijo que se iba a cortar güey 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 ok 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 entonces te quedas así como que ahora estás del lado del otro man luego hay otra cosa que genera como que chuta está pasando otra cosa piensas que van a haber escenas como de el ritmo en el montaje se va como elevando y tú piensas que van a venir las típicas escenas así de ah de acción de tal un motín nada que ver entonces eso es lo bacán de la peli y fuera de eso hay como un contexto o sea hay algo que está pasando detrás de la peli que es una guerra una guerra civil y no te la cuentan del todo pero eso tiene que ver mucho con la trama de hecho y es bacán estoy contando historias de gente que se siente sola de gente que está de cierta forma aburrida viviendo en una isla de gente que no tiene mucho que hacer de que tiene problemas de los que no habla hay una caverna una taberna y no somos alcohólicos porque no queremos qué más hay que hacer en una islita donde hay una taberna son alcohólicos sociales porque no hay nada más que hacer grandes actuaciones de todo el cast para mí Barry Keoghan debería ganar a mejor actor secundario es increíble lo que hace con ese papel tan reducido y lo hace brillantemente nada The Banshee's of Inishering está en mi top absolutamente es una de las pelis que más recomiendo pero por favor bueno voy a ir súper rápido también de nuevo perdón quiero mencionar The Fableman que es la nueva peli de Steven Spielberg me decepciona un poco pensé que iba a ser la película de Spielberg que rompa con todo porque está hablando de su pasión por el cine y quién más para hablar de su pasión por el cine que el mismo Spielberg y sin embargo el resultado no es tan increíble como uno quisiera pero al menos desde mi punto de vista personal pero aún así está muy bien filmada se nota la pasión en todos los aspectos está en en formato filmico y eso también le da cierto detalle que ayuda la música de John Williams hace tiempo que no escuchaba un score de John Williams que me impresionaba y que realmente me gustaba y que decía esto merece ser nominado a premios la música de John Williams acompaña muy bien toda la peli está The Northman que es la nueva película de Robert Eggers que también la pudimos ver en el cine pero hasta cierto punto también me tenías con decepciones pero creo que tiene un punto medio de giro bastante interesante y el poder visual en general de Eggers y su detalle en cuanto a al diseño de producción que él mismo es un diseñador de producción así que creo que eso le da el suficiente valor como para ponerla acá dos películas que son los taquillazos del año increíbles de la plata que hicieron estas dos pelis y que sigue haciendo mientras hablamos Avatar está pasando los mil millones de dólares de Avatar de Wave of Water es un espectáculo visual es otra decepción sinceramente por su trama sí en el aspecto de la historia que es tan simple pero los efectos especiales es lo mejor que he visto no solo en el año o sea va a ser Avatar versus cualquier otros cuatro que estén nominados no importa porque se va a llevar todos los premios en ese aspecto y el gato comporta y verlo en sala de cine es increíble lo mismo que ver en la sala de cine Top of Maverick que también debo mencionarla porque es una experiencia de la sala de cine en la que creo que complace a todo su público y de hecho está muy bien realizada en todos los aspectos técnicos a pesar de que la historia sea súper simple y convencional creo que logra hacer lo que busca hacer y eso también me parece que hay que resaltar ya hablé bueno hablamos de All Quiet on the Ghost from the Bansies of Finishing hay una película francesa que se estrenó este año que justamente también está en Netflix es dirigida por Román Gavras el hijo de Costa Gavras se llama Atina y tiene los planos secuencias más impresionantes del año solo creo que necesitan ver los primeros 15 minutos 17 minutos de hecho de la primera secuencia que es un plano que se supone no tiene cortes y es es una cosa impresionante es una de las cosas que me ha inspirado más este año como digamos para hacer cine Atina es de las cosas más impresionantes técnicamente que vi este año y sé que muchas la critican por su historia que es medio problemática pero creo que merece totalmente ser vista por todo el despliegue de dirección y técnico que está en la peli y de esta misma forma Todd Phil con su nueva película después de 16 años regresa a dirigir Tark con Cate Blanchett Cate Blanchett es de otro planeta en esa peli la recomiendo muchísimo Cate Blanchett está quizá haciendo la mejor actuación del año es impresionante las dos primeras secuencias de las dos primeras escenas de Tark duran media hora o sea entre las dos es la media hora inicial de la película son primero una conversación y luego un plano secuencia en una clase que es como es absolutamente impresionante desde el punto de vista de dirección vean la peli es bastante larga creo que decrece mientras va aumentando la duración de la peli pero creo que vale muchísimo la pena y voy a dejar las últimas tres para luego no sé si quieren seguir comentando Joyner Margie a ver bueno yo tengo solo un comentario de Norman no sé por qué me mandé esa peli a otros me pregunto por qué lo por es que la vida es una en el cine y otra en HBO acompañándose wow creo que la segunda fue más porque dije tal vez como estaba en inglés bueno en gruñido no sé si yo fui el problema y la vi la segunda vez ir y dije bueno sí entendí un poquito más pero no aún así siento que es como que todo un drama y todo es venganza fue muy chistoso porque mi papá se sentó un roto a mí y me dijo ¿qué estás viendo? una venganza y yo sí básicamente básicamente y fue muy gracioso porque la vi hace un minuto y me dijo entonces fue como que está muy marcado pero me gustó bastante o sea no está mi top pero sí me gustó ya después la segunda vez creo que la disfruté un poco más eso con Daniel Armand bueno y de ahí no sé yo quisiera hablar de unas que no han sido nombradas y tal vez sí deberían ser bonzanal y botuchalame obviamente mi amor creo que es la mejor actuación que le he visto a Timothee y eso me sorprendió mucho sí porque creo que no sé fue un personaje muy humano siento que hasta me sorprendió como él en una toma llora y es como que estamos ahí viendo a llorar y es una escena muy triste o sea es como que él habla de su infancia sus problemas y se siente muy real entonces me gustó muchísimo la actuación de Timothee en esa película es lo que más rescato de la actuación y es curioso porque estas pelis como dicen que no sé dónde ponerla es como que me gustó y a la vez no creo que me recordó un poquito a Raúl que ya les he contado mi problema con Raúl de que no la entendí no me gustó es muy gracioso también porque yo a ratos voy a las pelis sin nada y voy sin trailer sin synopsis sin nada solo digo la vida portada creo que es la mejor forma de ir y es curioso porque yo empecé la peli y dije ¿qué estoy viendo? estoy en la peli correcta no sabía si estaba tal vez equivocada con el título no sé y de ahí adelanté un poco y vi a Timothy y dije bueno no si es la peli pero al principio me engañó demasiado porque está también filmada en el tiempo o sea está en los 80 creo que ambientada y se siente así en verdad la cámara entonces yo sentía que en verdad estaba viendo una peli antigua y que me equivoqué de peli eso me gustó muchísimo y de ahí por la portada de la peli yo me imaginé que esto era un romance tal vez a lo Lady Bird y no y no empezaron con el canibalismo y fue como que dije ok ¿qué está pasando aquí? entonces eso me gustó mucho me gustó como me dieron la vuelta a esta historia romántica y es raro porque es como que siento una compasión por estos caníbales y al mismo tiempo es como que mi cerebro dice son caníbales entonces me gustó mucho la peli In Suspecto bueno eso con Bob Null de ahí también quisiera hablar de Triangle of Sadness curioso yo cuando la vi olvidé totalmente que es la ganadora de La Palma entonces me quedé así con que mira cierto es la que gana La Palma y si me llamaba la atención antes al principio del año y me gustó muchísimo la verdad esperaba más ver al personaje del capitán no me acuerdo ahorita el nombre del actor esperaba verlo más y me me pareció muy triste que solo apareciera una parte de la peli pero me gustó la peli es interesante por donde va estos diálogos estos detallitos de soy un que es este ruso capitalista y este americano en cambio comunista bueno que él dice que no es comunista es marxista entonces me pareció muy gracioso eso y a la vez todo lo que va pasando estas secuencias de de los ricos en su privilegio y esta crítica un poco de como los absurdos que son y luego en una parte de la peli hay este giro al capitalismo de que estamos en el capitalismo y tenemos una persona que está diciendo que va a sacar provecho de eso y ahí va a les dices entonces me gustó muchísimo esta crítica a esta parte social de la peli y bueno no sé si se merecía en verdad ganar canes pero la verdad no está mal para mí es una buena peli del año y de ahí no sé por qué no han hablado o se olvidaron de everything everywhere todo el mundo hablaba en su momento de esa peli y me daba la atención saber opiniones porque todo el mundo la que citaba como que esa peli del año es buenísima todos tienen que verla por meses creo que estuvo en tema de la gente incluso las imágenes en redes sociales y no sé qué opinan porque como en este top no se ha hablado de esa peli no estoy segura de si gustó o no gustó a mí en lo personal me gustó pero creo que es por el hecho de que es tan confusa y a la vez es tan no tiene un sentido en sí y eso es chévere es como que ok está pasando esto medio estoy entendiendo a la vez es tan absurda con cosas como la dona o cosas así pero me gusta en ese aspecto de que si no te la tomas en serio como viajes en el tiempo a lo no sé no olan funciona funciona muchísimo y me gustó una frase de Rafael hace rato de yo vine aquí a defender esa película entonces lo que si no tampoco se ha mencionado ha sido por algo no vamos a ver ahorita qué sucede ok no entonces solo ese detalle hay arte arte de la peli lo que más me sorprendió creo que está increíble el arte al menos vestuario este personaje de la chica que cambia de ropa cada toma es como que qué rayos entonces eso eso creo que con la peli también nos destacó pues y bueno tiene ahí sus diálogos profundos y de que nada tiene sentido pero a la vez sí la familia o cosas así entonces me gustó mucho esta peli también no está en mi top 5 creo pero sí está en el top 10 continúen por favor defiendan yo quiero mencionar bones and all este ay híjole o sea es esta película que se puede conceptualizar muy fácilmente es decir yo la veo y empiezo a sacar términos road trips viaje de iniciación revisitar el mito del vampiro entonces es muy fácil de conceptualizar lo cual me molesta me molesta un poco obviamente hay cosas muy interesantes por ejemplo en efecto es revisitar el mito del vampiro agregándole por supuesto una parte de empatía enorme que es el vampiro a la luz del día y el vampiro mortal es decir es un vampiro que sí puede morir obviamente metiéndole un poco esta historia de la transmisión hereditaria metiéndole aspectos humanos es decir es una prácticamente una enfermedad genética entonces me parece que juega con muchísimos géneros obviamente no le reprocho a eso un poco ciencia ficción road trip viaje iniciático mitología etcétera entonces creo que hay que mencionarla en ese aspecto yo también igual fue al cine sin saber nada que veían y si veían y no veían nada entonces este creo que se puede hablar un poco obviamente me gusta muchísimo el recurso del olfato es un recurso es un recurso originalizado en el cine todos sabemos que es así y sabemos un poco por qué también pero en realidad este sí es una película que no sé no está en mito no está en mito pero sé que hay que mencionar entonces me da muchísimo gusto que me lo haya mencionado porque yo no lo hubiera hecho ¿no? ahora todo ¿cómo? todo en todas partes al mismo tiempo sí no sé ya ni siquiera me acuerdo porque igual fue hace mucho tiempo entonces ya ni sé por qué la verdad no me gusta muchísimo de nuevo creo que forma parte de esta de esta temática genérica con respecto al género que viene el año que es decir la parodia la comedia lo absurdo ¿no? me gusta muchísimo esta historia del multiverso vista desde otra perspectiva desde una perspectiva completamente paródica no estamos en el universo de Marvel no estamos en ningún universo de superhéroes es el multiverso cotidiano lo cual me pareció maravilloso no es un multiverso de ciencia ficción es decir práctica no es como que te vayas a un multiverso con un reloj te vas al multiverso con un gesto inverosímil me encantó como la parodia el pastiche igual tan exagerado tan burdo tan abundante me pareció a mí en actuación de lo más magnífico o sea ella me pareció impecable exquisita para mí mejor que Cate Blanchett para ser sincera porque es más difícil ser actor en comedia que ser actor en drama entonces ¿por qué? porque puede ser a lo ridículo puede ser a lo inverosímil etcétera entonces ella me parece impecable me encantó el ritmo desenfrenado es decir no te da tiempo de respirar nunca nada en ningún momento y sigue continuamente este sí la verdad sí es una igual es una de las parodias que yo quiero rescatar y para la posteridad y si vamos a ver una que se está me recordó a estas comedias iniciales de los Monty Python este absurdo irreparable en una cadena continua que no tiene salvación y que se vuelve cada vez más absurda me encantan las películas que generan incomodidad que son de que son blockbusters es decir me encanta que haya sido un blockbuster que genere tanta incomodidad que la gente haya ido a ver prácticamente por inercia social y que haya generado tanta incomodidad tanto tanto absurdo tanto ironía entonces sí sí la defendería la verdad en mi top 3 también definitivamente ¿Tú pudiste verla? sí obviamente era una de esas películas que tenía que ver yo adoro ese tipo de películas o sea yo adoro Antibirth adoro Psycho Gorman adoro ese tipo de películas que son como freaks como cosas que simplemente están ahí porque entretienen pero te dan mucho más que solo entretenimiento entonces Everything Everywhere All At Once es yo no he visto TAR yo no he visto TAR entonces de hecho por ahora estoy de acuerdo con Laila para mí esa de las que he visto es la actriz principal que tiene la mejor actuación este y considero que la historia a pesar de que por ahí lo único que le podría discutir es que es medio family friendly pero pero es que no o sea esa multiplicidad de personajes que tiene que hacer la misma actriz es realmente increíble esta locura de los universos de hacerlo como decía Laila absurdo al punto de tener ya fue hace mucho tiempo o sea no spoiler el personaje incluso en un universo con dedos de salchichas así como como podrían ser funcionales los seres humanos así son cosas muy locas que me encantan me gustan mucho cuando sí funcionan cuando no se lo están tomando como por simplemente por de contado sino que realmente hay algo muy muy pensado a pesar de que sí es completamente absurdo es una de mis películas favoritas me parecería que sí está en mi top 5 no sé con respecto a lo del top sí tengo varias películas que no he visto y que muy probablemente desbancarían incluso las que tengo en un top 5 pero si les puedo hablar así de pasada dejar las tres las tres primeritas las dejo para ya al final pero no sé he visto películas como Close de Lucas Duhont realmente muy buena realmente bastante lo que le decía Rafa esta cuestión de tratar los personajes de niños como realmente son no darles una psicología muy madura para su edad para que entiendan el mundo desde una perspectiva tan externa Lucas Duhont lo logra de una manera muy real o sea son situaciones la situación que vive este niño con su mejor amigo y que luego se empieza a romper esa relación que es lo irónico del título y que de ahí parte toda esta historia de él mismo tratando de aceptar la pérdida de su amigo pero no desde algo tan tan maduro o tan dramático no es un niño vive los días a su ritmo y lo hace de una manera bastante bien el director creo que voy a hacer trampa ahí porque no me la había visto y no la había encontrado pero finalmente me pude ver a Chiara de Jonas Carpeñano si es trampa porque es del año pasado pero dale si es trampa porque es del 2021 pero nada o sea ver el cameo ahí de Pío y de Ayebe de personajes que completan esta trilogía de Calabria creo que se llama El Lugar es increíble a pesar de que sea un momentito verlos ya crecidos ya envejecidos pero la historia principal realmente muy buena es como un cotidiano que se va poco a poco tergiversando y vas descubriendo qué hay detrás de toda esta familia y si has visto la trilogía definitivamente esperas que sucedan este tipo de cosas pero lo manejas de una manera tan cotidiana que realmente para mí fue un gusto poderla encontrar me he ubicado el documental de Andrea Arnold es un doctor siguiendo una vaca pero bastante fuerte cuando ya llega una cosa al principio parece cualquier documental soy sincero pero ya a partir de mitad de película empiezas a ver ciertas cuestiones que las sientes va a sonar muy loco pero como si realmente fueras tú la vaca o sea vas viendo ciertas pistas de una vida tan monótona y tan aprisionante que es hasta te da ansiedad muchas veces y bueno pues nada no es que sea crueldad de animales pero es la vida que tiene esta vaca en una en un lugar en donde pues la ordeña o tiene o tiene sus crías etcétera no sé si quería nombrar las películas de Ty West X y Pearl especialmente Pearl no sé si lograste ver Pearl Rafa no logré ver X pero no logré ver pero me encantó X mandé a mí me gustó más Pearl que X exacto sí Pearl pega más que X eso iba a decir X es el típico slasher esa fue la típica slasher la que tú sientes que puede ser mucho más en algún punto y luego como decía el Rafa estoy de acuerdo caen en los slasher pero a mí me fascina porque me fascinan los slasher pero ves Pearl y Pearl sí es otra cosa Pearl sí es este ya se aleja del slasher Pearl tiene esa ese feeling del Hollywood clásico del melodrama ¿no? es realmente increíble la actuación de Mia Gough o sea no sé si ella puede ser el nuevo rostro de las películas de terror como alguna vez lo fue este ay la de Halloween se me olvida el nombre Curtis Jamie Lee Curtis exacto aunque ella fue para una sola saga y luego otras películas de terror por ahí pero Mia Gough o sea ya va a ser Maxine que es el término de esta trilogía de Ty West pero también va a estar va a estar Infinity Pool que salió el tráiler y me encantó no sé si ella ahora este nuevo rostro del terror a pesar de que también por ahí va Jenna Ortega exactamente ya sabía por dónde iba todavía no me he visto Wednesday porque no me llamó la atención pero se volvió viral el baile me vi el primer episodio como que pero igual me lo voy a ver porque bueno es una muy buena actriz este Jenna Ortega no sé Cerdita de Carlota Pereda o sea son películas de las cuales ya hablé en el anterior programa entonces no me voy a desviar mucho de ahí me vi The Wonder de ah de Sebastián Lelio Sebastián Lelio exactamente me vi The Wonder y tiene tiene varios problemas se queda muy estático muy estática la historia muchas veces aunque si tiene un muy buen remate de la historia a veces eso te salva pero si es que en algún punto llega a ser un poquito tediosa es muy diferente a las otras películas de Lelio incluso a una película que creo que hizo con el título de Navidad o algo así es similar pero esa esa en cambio que fue una de sus primeras pelis a mí me gustó mucho hasta acá no sé ahora que presentó la última en San Sebastián creo que fue o en Cannes quiero ver esa última que ahora presentó y no sé ahí tengo una lista de películas que que no he visto no he visto Tar no he visto o sea o que quiero ver The Men New que todavía no está acá o ya está no he visto Decision ya la puedo ver no he visto EO quiero ver EO porque quiero ver cómo hizo esa otra versión de Alasar Baltazar The Whale Los Reyes del Mundo de Laura Ortega la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián creo que fotográficamente vi el tráiler está impresionante y yo me vi matar a Jesús entonces sé que sabe dirigir muy bien actores completamente naturales Susume Notoyinari mi gusto particular por estas películas por favor Makoto Shinkai obviamente Makoto Shinkai exactamente no me he visto Facebook no he visto Ponsa entonces por eso les digo que sí mi top estoy seguro que cambiaría completamente con esas películas eso no sé nombrar Lo Invisible y El Rezador que también películas ecuatorianas me gustó más El Rezador Lo Invisible muy bien pero me gustó más El Rezador ya es otro otro tema a discutir y de ahí ya me queda el top 3 y yo igual recomiendo acá de Ecuador El Día Que Me Callé que es un documental de Víctor Arreño no sé Laila si nos puedes recomendar una película de México este año que no sea bardo obviamente pero otra digamos déjenme pensarlo y les digo vi como vi como 3 fuera de fuera de Guillermo y fuera de Iñarito déjenme pensarles y les digo ok ok fue este año que la directora de Los Insólitos Peces y Gatos sacó su tercera peli porque no estoy seguro porque me interesa mucho Los Insólitos Peces y Gatos es una de mis pelis favoritas pero bueno sí otra peli que no ha llegado por ejemplo bueno dos Moonash Daydream Moonash Daydream que es el documental sobre David Mullen y todavía no llega y no lo he podido ver así que y Women Talking de Sarapoli que es una de las pelis que más estoy esperando también así que esa también bueno voy a terminar diciendo que también creo que es importante mencionar The Batman que es una experiencia en el cine en la sala es impresionante poder ver esa película en la sala de cine a pesar de que era tres horas fue increíble como todo el público durante esas tres horas en silencio absoluto totalmente concentrada en la peli una de mis mejores experiencias dentro de la sala este año tengo que nombrar a Men de Alex Garland que es una para mí de las mejores pelis de este año yo sé que tuvo muchos detractores pero personalmente creo que lo que hace Jesse Buckley también como actriz en esa peli y él como director es una gran película para explorar también y finalmente mi película del año mi primer lugar para mí es Everything Everywhere All at Once y por eso no la había mencionado la verdad es una obra maestra para mí creo que es la mejor peli del año es de lo más original que he visto en mucho tiempo la experiencia de verla en la sala también fue increíble porque si bien había estos chistes que la gente en su mayoría comprendía como los homenajes a 2001 decían El Espacio o Ratatouille había estos parodias a Wong Kar Wai que no todo el mundo cazaba y uno se reía quizás más internamente porque la gente no entendía que estaba pasando la mayoría y era como súper especial tener esos momentos de como cultura popular absoluta y también momentos cinéfilos de que sabes que los directores son también fanáticos de cierto cine entonces es realmente única esa experiencia el sonido de la peli es increíble la edición creo que en todos los aspectos técnicos es impresionante yo sinceramente espero que garen la mayor cantidad de premios este año así que esa es mi peli del año no sé si vamos en orden lanzando justamente también ya para ir cerrando porque hemos estado como dos horas acá Jorge por favor tu peli del año yo lo dije bueno voy a mencionar unas pelis que deseo ver y que ya no puede ver a ver tu peli del año es Banshees of Finishing pero dale este Flux Gourmet de Peter Strickland ok creo que ya está disponible de hecho para ver si yo si me lo hice no me lo hice no 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 me lo hice es experimentoso unicorn wars prepárate para unicornios una peli española de Alberto Vásquez creo que todavía no estaba para ver ni siquiera sé si llegó aquí a Latinoamérica no sé si tengo que esperar para ver el cine sí o sí no creo que llegue a Ecuador al menos y The Eternal Daughter de John Huff ajá exacto con Tilda Swinton de nuevo no ah y también sé que este año hay el director de The Father Florian Seller sacó una peli sí sacó The Sun es otra peli o sea tengo un trío de ver no sé si The Lightning como no sé el hijo The Sun o The Sun el sol no el hijo el hijo no tiene nada que ver con el padre y ahora el hijo exacto no tiene nada que ver pero bueno todo el árbol pero que no tiene nada que ver porque sería una de esas secuelas que nadie pidió en la vida no 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 es una secuela ok pero me da intriga de ver porque no había visto nada de él creo que fue su ópera prima sí y arrancó súper bien con esa peli entonces yo dije aquí lo que saque este man quiero verlo y totalmente sí es verdad Margie película del año a ver como yo mencioné Bardo es la del año para mí wow wow es es tu película favorita también sí o sea no del año sí favorita de mi vida no pero del año sí la verdad creo que como mencionábamos no obviamente no del año sí pero me me identifiqué mucho con los temas de la migración estas cosas de de sentirte como que de qué temas hablas desde tu lugar entonces todo eso me parece chévere igual no de la validación extranjera entonces no sé tenía tantos temas como decíamos pero todos de alguna manera funcionaban no sentía que me hartaba o que era demasiado y creo que habla lo justo no es que profundice que vestí en todo pero creo que habla lo necesario de cada uno eso es con Bardo y yo tenía una pregunta ¿qué pasó con Crimson of the Future? ¿por qué nadie la menciona? no es verdad lo siento mucho Laila la quería mencionar pero primero pasamos por ella con su película no dice no no voy a usar lo que dijo Jorge bueno creo que obviamente hay al menos cuatro películas que podrían desbancar a la que yo considero la película más rescatable de este año obviamente que no he visto ya dije The Issues to Live The Banshees Men yo no he podido ver Men por ejemplo y este también tengo esta duda alrededor de The Crimes porque no he podido verla entonces no he podido desbancar pero para mí yo creo que la película que me voy a llevar al próximo año y voy a olvidar toda la trans, ¿cierto? es todo en todas partes de este tiempo oh muy bien pero no creo que sea mi favorita no creo tener favorita no es mi favorita no creo tener favorita pero sí creo que es la del año mi favorita si me permiten es A Quiet Girl que es la película de Irlanda y el documental de Ucrania Dinamarca, Ucrania A House Made of The Scrinters ambas recomiendo muchísimo si la pueden ver Joiner a ver en mi top 3 está en tercer lugar Men hoy hablaron de Men Alex Garland lo hace de nuevo esta cuestión muy de nuevo esas películas que son freaks que son muy extrañas que que te golpean psicológicamente Rafa hablaba la vez pasada en el otro especial es que era un especial de películas de terror entonces Men entró pero de los efectos especiales estas es realmente algo que hay que verse porque es visualmente espectacular la historia te da esa atmósfera de en algún punto o ella está completamente mal o en dónde o en qué clase de lugar estamos que vemos al mismo personaje en todas partes pero con diferentes rostros no obviamente la actuación del actor principal haciendo diferentes personajes y la protagonista no se queda atrás es este mi tercer lugar segundo lugar si considero Everything Everywhere All At Once loquísima me encantó creo que están quedando ese tipo de películas si pareciera que fue el año del absurdo pero realmente si ya ya se dijo todo sobre esa película también considero que debe ganar algunos premios esperemos que llegue estoy prediciendo estoy prediciendo tu primer lugar es algo relacionado con Macedonia por supuesto ya lo sabes por supuesto que sí ya lo hablé mucho de esta película en el especial pasado realmente sé que ha pasado por debajo del radar pero no me encantó realmente una de las cosas que más me encantó del especial pasado es que me obligó a buscar películas de un solo género como lo hicimos de terror y me encontré con esta película que se llama You Won't Be Alone de Goran Stolevsky no recuerdo si es su ópera prima creo que sí pero es una película basada en un mito folclórico de Macedonio sobre María la solterona se llama que es esta entidad ancestral bruja que puede poseer cualquier cuerpo y transformarse en esa persona adoptar esa persona esa vida y lo que vemos en You Won't Be Alone es a esta bruja raptando a una niña porque quiere una hija porque no quiere estar sola y la cría como suya pero la hija se revela cuando ve el mundo y descubre el mundo como una bruja pero a través de la humanidad de las personas que posee entonces vemos a esta bruja ser un animal vemos a esta bruja ser una niña ser un hombre ser una mujer hacer toda una vida es realmente hermosa y sigue siendo de terror no es una película que te va a hacer asustar para nada no interesa eso esta es una película que a mí me enamoro completamente porque tiene todos los elementos del terror pero su objetivo no es asustarte es tan humana y es tan sentimental que la adoré para mí es mi película de hecho favorita al mismo tiempo que la mejor que yo he visto hasta ahora del año porque igual me falta todavía ver algunas películas increíble increíble bueno estamos cerrando con esas recomendaciones así como decía Laila que de pronto le estaba interesando ver alguna película de la que habíamos comentado que al inicio no le habían llamado tanto la atención eso esperamos que pase con ustedes la verdad para eso es este podcast para disentir sobre opiniones y justamente en esas diferencias de puntos de vista encontrar cosas que nos pueden hacer llamar la atención de otras películas y descubrir más así que Laila muchísimas gracias por haber estado acá sinceramente ha sido un placer y también por aportarnos con todo lo que sabes y con todo lo que te gusta del cine no muchísimas gracias a ustedes luego hace falta y lo digo siempre retroalimentación que regresar a la vida del cine también a lo más básico entonces muchísimas gracias a sentir a través esta emoción de ir a una película corriendo luego uno se cansa de ir constantemente y ver constantemente y adecer constantemente y uno lo hace prácticamente pues por oficio pero muchísimas gracias por devolverme constantemente ese amor en realidad y no pues gracias a ustedes hace mucho que no que no tenía una recapitulación tan vasta de las películas de un año entonces yo todo lo apunto así hasta cuando suspiraron entonces después voy a a ver lo que predicamos y a ver lo que me faltó increíble increíble muchísimas gracias Margie ya nos contarás en otra ocasión las películas que pudiste ver allá en ya sea Tribeca o el New York Film Festival ok así que gracias no gracias igual por la invitación siempre es bueno siempre es bueno ponerme al día yo soy pésima viendo películas lo mío son las series entonces ahorita cuando tú me dices el podcast dije ya llegó la hora películas a la vena entonces sí gracias gracias por tanto este año Jorge yo en él nos vemos nos vemos gracias Lávila Margie Jorge para todo el público también un feliz año Laila un feliz año Jorge Margie Joyner feliz año feliz año feliz año feliz año ¡Gracias!